Y la canción de televisión española rozando el límite en estos momentos con Austria. No, con Hungría, perdón. No, con cuál era, a ver, a ver, a ver. Bosni, di point. Dímelos. 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 Disto hecho, listo hecho, listo hecho. La explosión de aplausos para Gina G, Reino Unido y la sexy actuación de este grupo de mujeres bellas. U.A. Just a Little Beat. Mono Llamas, soportí, Constantinos, la bandera de Chipre. Malta viaja hasta Olo. Hasta Olo. La escena podrán ver en el centro del trío coral femenino a la cantante de Malta en Roma en el 91. Una curiosidad, una repetición. Austria. El ciego George Nussbaum. Con el tema Biles Agued God. Me siento bien. Francia canta en bretón. Divanit Bugale. Los niños nacen. Ha sido la canción de Francia interpretada en bretón. Divanit Bugale. Los niños crecen. Tiene novio español en Zaragoza. Y de ahí que su participación haya contado, pues con guitarras españolas. Bueno, y también porque si padres gitanos toca la guitarra y canta rumba. Recordemos que casa cantará Zeus Nash's voice six. Suecia no participó en Eurovisión ni en el 70 ni en el 73. Cuando podía alegremente tomar esas decisiones. Dos ausencias, la del 70 y el 76, muy recordadas. Él toca el piano y es hijo de la cantante rubia de Abba, Agneta, y del pianista del mítico grupo, Björn. Y no nos va a dar nada, Croacia. ¡Ay, qué deseo! ¡Ahí lo tiene! Bueno, me ha escuchado. La bellísima portavoz. El portavoz parece humorista. Un pozo. Checosováquia, dos puntos. Slovakia, dos puntos. La Slovakia, ¿no nos da ningún punto este año? No aparecían y dice que Suecia no quiere dar ningún punto este año. Malina Olinescu lo defiende con entusiasmo. Nos comentó en rueda de prensa que el vestido largo de color amarillo bordado que luce esta noche está confeccionado por una tía suya española que vive en el Álamo, un pueblito de la provincia de Madrid. Ahora sí, ahora sí que vemos a Kiara que se nos dispara. Pero para el año próximo, última Eurovisión del siglo XX, se anuncia la incorporación al concurso de Jordania y la República Sudafricana ocupando el lugar de los países que hoy no logren pasar. ...de esta velada musical. Esta cabecera de comienzo de la televisión eslovena, Coesión. ...de la información y dinero para las personas que sufren todo el mundo con AIDS. Estoy en bienes recaudando dinero para los niños que tienen necesidades, es lo que ha dicho Elton. Y pienso en la gente pobre del mundo que está sufriendo, nacida en Mostar. Es muy conocida en los países balcánicos y bálticos. ...tagiosa émica coreografía, como verán. Vicious Nissan Bosboya. ...más joven del concurso. Vicious Nissan Bosboya. Sentirse libre. Y Estelios Constantas. Feeling alive. ...de la selección de juvenil. Buen gusto. Dime, bed for España. Ya estamos con Islandia. Islandia. La bella Eva María Jonsendir está desde Viena. Estonia. Austria. 10 puntos. 10 puntos a sus vecinos austríacos. Croacia falta todavía por aquí, el Reino Unido. Pero se van con los 10 a Holanda. Y finalmente, 2 puntos a Islandia. ¡Islandia! ¡Islandia!